¡Cochis! ¡Cochis! ¡Mi mamá! ¡Ya pones a mi mamá! ¡Machi! ¡Ponete tu amigo! ¡Tu amigo! ¡Tu amigo! ¡Hago tu ayuda en mi país! ¡Su bebeto! ¡Pope! 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 ¡Tan bien! ¡Bien! Gracias por venir a mi programa. Le conozco a Jerónimo. Ponete el auricular, que no te escuchamos. ¿No me escuchás si no me pongo el auricular? ¿Y ahora me escuchás? Sí. Ok, perfecto, bueno. No sabía que funcionaba así la radio, eh. ¿Quién es Zaira? Yo, ella. ¿Cómo estás Zaira? Bienvenida, podría pasar. ¿Cómo estás? Gracias. Bien. Y estamos también con Elena Pols. Pauls. Pauls. ¿Lo decís o Pols? Pauls. ¿Ustedes me hicieron un dibujito? Sí. Cada uno me gusta. Esta es una forma de romper el hielo nueva. Tomá. Elena tiene a una persona que tiene pelo largo en una lluvia. Es un paisaje con una señora. Ah. ¡Tu mamá! ¿La señora es mi mamá? Sí. Comprendí, perfecto. Bueno, guardo este. Gracias, L. Y acá le tenemos... Este sería yo, ¿verdad? Sí. ¿Y estas pelotas qué onda? Se juega de a dos y tienes que ganar. Puedes ganar así. Sí. Ah, ok. Tipo Atateti. Ustedes le dicen triqui en Colombia. ¿Dibujaste acá un perro? ¿Es una tortuga con un cuerno? ¿Qué es? Un unicornio. Ah, es un unicornio. Un unicornio. Ok. Que parece muchísimo. ¿A qué? A un unicornio. ¿Real? Estás siendo medio buena vos. Pero bueno, está bien. Parece un unicornio. Me encanta el unicornio. ¿Puedo cortar y pegar como un sticker en mi celular? Sí. Bueno, gracias. Es lo que voy a hacer, entonces... Y también la señora. ¿Y mi dibujo? ¿O no tenés? Me encanta el esfuerzo acá, eh. ¿Qué es esto? ¿Hay una lengua larga o no? ¿Qué es? Es un monstruo. ¿Eh? Es un monstruo. Ah, es un monstruo. Me gusta. ¿Puedo guardar? El cuaderno es a Bon. Así que le agradecemos a Bon también por unirse a la familia de Podría Pasar. ¿Para ustedes existen los extraterrestres? ¿Saben qué es un extraterrestre? Sí. Sí. Viven en el espacio, pero para mí no existen. ¿Pero cómo viven en el espacio y no existen? Porque respiran ahí, pero a mí me parece que no existen. Zaira, para vos, ¿cómo lo ves? ¿Sigue? ¿Existen? Existen. ¿Y dónde están? ¿Vos ya viste alguno? Sí, que pasaban por mi casa, pero un poco más arriba vi. ¿Y cómo era? Contame ese día. ¿Con quién estabas? Con mi mamá y mi papá y mi hermanito. Los tres nos fuimos y afuera nos sentamos y después escuchamos un ruido fuerte. ¿Cómo era? ¿Cómo era el ruido? Así... Suena a una moto igual, ¿eh? ¿Y después? Era su avioncito. ¿Vos conocés el avioncito de los extraterrestres? Sí, claro. El plato volador. 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 Ya me jodí. Ese. ¿Era algo así? Sí. Sí. ¿Era así? Era así. ¿Y estaba en el cielo? Sí. ¿Viste un extraterrestre? Sí. ¿Vos crees en un extraterrestre o no? No. ¿No? Yo... Yo no tengo una macota así. ¿Quieren ser grandes? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Por qué? ¿Por qué quieren ser grandes? Porque queremos hacer trabajo. Porque queremos estar libres. Porque queremos hacer lo que queramos. Ay, Dios mío. El está tan equivocado. ¿Querés trabajar para ser libres? Sí. El... Lamento y no te voy a decir nada. ¿Por qué? O sea, ¿vos querés ser libre y querés trabajar? ¿Trabajar ya? ¿Sí? ¿Qué querés trabajar? Quiero trabajar de ser... Policía. ¡Uy! ¿Querés ser policía encima? Sí. Elena. Yo quiero... ¿Y qué te gustaría hacer cuando seas policía, por ejemplo? A ver, a ver. ¡Alto ladrón! ¡Que te voy a atrapar! ¡No! Y ahora... Esposas. Y me llevo a la cárcel. Sí. ¿Vos qué querés ser cuando seas grande, Sai? Quiero ser... Una periodista. ¿Quién es tu periodista favorita? Amalia. ¿Sos fan de ella? Ah, ok. ¡Guau! ¿Y vos, Maxi, qué querés ser? ¿Vos querés ser cantante barra brava? ¿Qué es? Yo quiero ser futbolista. ¡Ay! Al micrófono. ¿Qué querés ser? Yo quiero ser futbolista. ¿Como quién? Como Titano y Ronaldo. Mamá. Ah, como Cristiano Ronaldo. ¿Y vos? Yo quiero ser cantante y futbolista. Yo voy a ser como Cristiano Ronaldo y Vinicius Jr. ¿Quién es fanático de Messi acá? Yo... ¿A vos sos fanática de Messi? ¿A full? A full. Cuando dijeron Cristiano Ronaldo dijiste... Loser. ¿Así o no? ¿O te gusta Cristiano Ronaldo también? No. Es un asco. ¡Guau! ¡Es un asco! ¡Es un asco! ¿Eh? ¡Es el más goleador del mundo! A mí me encanta Messi. ¿A vos te gusta Messi? A mí también me gusta Messi. Me estás poniendo viejo. ¿Yo? ¿Sí? ¿Me estoy poniendo viejo? ¿Ya tenés la... ¿Tengo arrugas? ¿Sí? ¿Y qué más? Salgo re mal de este programa. ¿Y después qué más? ¿Y si me afeito? ¿También tenés ropa de abuelito? Tengo... Esto es ropa de abuelito. Esta es la ropa más juvenil que me puse hace 10 años. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer para no parecer tan...? Eh... Ponerte una crema. Mejor... Cómprate algunas... ¿Qué? Algunas remeras azules sin dibujitos. Remeras azules sin dibujitos. ¿No te gustan las flores entonces? Zaira, ¿vos qué es? A mí me... Me gusta tu ropa. Ah, ¿te gusta? Está bien. ¿Mancas vos? Sí. Perfecto. Ok. Es mejor que no tires porque es demasiado lindo. Ah, bueno. Gracias, Zaira. Estamos, eh. Así hacen ustedes. Ay, me gusta de Instagram. ¿Qué pasó? Hola, Pepo. No, no me digan Pepo. Espera, espera. Maxi, Maxi, Maxi. Te voy a decir algo. Escuchame acá. Mírame. Mírame a los ojos. Porque ¿sabes quién está viendo el programa? Este programa está viendo Julieta. Que es tu amiga. No, es su novia. No. Es su amiga. Mi hija. Y está viendo. Y quiere que te portes bien. Me dijo bien. Escuchame una cosa. Me dijo... No. Acá al micrófono vamos a hablar. No. Porque si yo no te escucho, entonces no escuchamos. Es su novia. ¿Quién es? Mi novia. Es... Julieta no es tu novia. Es tu amiga, me dijiste. Novia. No, novia. No, ¿cómo va a ser su novia si es mi hija? No, estoy enamorada de ella. ¿En serio es tu hija? Ay, qué raro. ¿Vos estás enamorado de ella? Sí. ¿De mi hija? Sí, él es. Espera, tiempo, tiempo. Julieta, mi hija. Es tu amiga. Es mi hija. No, es mi hija. 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 No, hasta le di un beso. Pero es que... ¿Qué? ¿Quién le dio un beso? Quiero dar el micrófono. Pachi le dio un... Le dio un abrazo y un beso. ¿Qué? 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 ¿Eso pasó? Sí, sí. Sí. Me deja, me deja re mal esto. Estoy re mal. Cuando seas grande, quieres que se casen. No, 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 no. Es así, es mi novia todavía. ¿Cómo? No, no puede ser. Vos no me pediste permiso a mí. Cuando seas grande, quieres ser su novia. Exacto. Pero vos, vos no me dijiste a mí. Puedo ser el novio de tu hija. No me dijiste eso. ¿Pero si tú no vayas de tu hija? ¿Podemos hablarlo más adelante? Yo estoy enamorada de un chico de mi escuela, que se llama Rafa. Uy. ¿En serio? Pero Elena, lo acabaste de contar. ¿Y qué onda Isabel? Me dijo que cuando sea grande, sí podemos casarnos. ¿A casarnos ya? Eh, pero es mucho. ¿Cuántos años? ¿Eh? ¿Cinco? Nos sentamos juntos, pero antes. ¿Cómo? En mi escuela. ¿En la escuela? Sí. ¿Y se sientan juntos ahí en el pupitre? Sí. ¿Y juegan en el recreo juntos? Sí. ¿Qué juegan? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amor? El... Bancame, bancame un yerno, bancame un segundo, ¿sí? Julieta, Julieta es mi novia y estoy enamorado de ella y me voy a casar con ella. No. Espera, espera. Vayamos poco a poco, vos me acabas de decir que son novios. ¿Cuántos años tiene Julieta? Julieta tiene ahora cumple 8 el viernes. Yo estoy enamorado de Cata. No me voy a casar con Julieta. Ok, esperen un poco, chicos. ¿Qué pasa? Ustedes quieren hacer... ¿Vos estás enamorado ahora de mi hija mayor? Sí. Ah, y ahora pintó decirme, justo en el programa que estoy haciendo, de niños, pintó decirme que ustedes dos quieren ser novios de mis hijas. Sí. Zaira, decime no. ¿Vos tenés novio o no? No, ya no tengo más porque muchas veces ya sabes. No, no sé. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Sabes cómo son los hombres? Cada uno dice, quiero besarte, quiero besarte, quiero besarte. ¿Qué? No. Chicos, por favor. Espera Zaira. ¿Qué significa cómo son los hombres? O sea, que tuviste novio. ¿Eh? Pero después ya no. Ya, yo sé. ¿Sabes cómo son los hombres? Yo ya sabía la novia. No, yo no sé cómo son los hombres. ¿Cómo son los hombres? No entiendo. Esa frase nunca entendí. ¿Por qué voto es un hombre? No entiendo esa frase. Cuando me dicen, ah, son todos iguales. ¿Y qué son todos iguales a qué? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Caprichosos. Somos caprichosos. ¿Te puedo contar un chiste? Sí, por favor. Ahora rápidamente me cuentan chiste o chisme, ¿está bien? Tiene pie, pero no camina. Tiene ala, pero no vuela. Tiene pico, pero no pica. ¿Qué es? ¿Qué es? Yo voy a tener que saber. No, no sé. ¿Cómo voy a saber? ¿Por qué voy a saber? Yo no sé qué es. Tienes que adivinar. Una mariposa. Un colibrí. Dijo que no vuela, no vuela, no vuela. Ah, cierto, cierto. Ni no camina, ni no picotea. ¿Un pollito? ¿Un pollito? ¿Un pato? ¿Por qué? No. ¿Qué me rindo? Es un pájaro muerto. Un pájaro muerto. No, no, no. Había un pollo que decía pío, y el otro, y el otro, pum. Y el otro, y el pollo que dijo pum, le disparó al pollo que decía pío. Sí, ya suena. Su hermanito era. Sí. Pollo gigante. Claro. Le hizo una manzana a una pera. ¿Qué? Es pera. Toma. Ay. Yo me hice un chiste. Yo me hice un chiste. A ver. Ok. Toma se dice... Sí, lo chistes, eh. Toma se dice una manzana por toda manzana. ¿Qué le dice? Manzana. Manzana. No, manzana, no, manzana. No, manzana le dice manzana. ¿A quién le querés mandar saludos? Rápido, Jeno. Eh... a mi amigo... a mi amigo Diego. Bueno, ¿vos a quién le mandas saludos? A mi amiga Martina. Martina, muy bien. ¿Masai? ¿Vos a quién? A mis abuelas y a mis abuelos. Y yo... y yo le voy a... y yo también a mis tíos y a mis tías. Ok, perfecto. ¿Y vos, Maxi? Y yo le mando saludito a... 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 a Julieta. Y yo también le mando saludos a Rafa, mi novio. Ah, estamos así todos muy enamorados. Y yo acá está. Bueno, listo. Yo ya estoy casada. Maxi, eh... disponibles en todos los puntos de venta del país. Encontrános en las redes como arroba cuadernos abon py. Abon, calidad que une generaciones. Ya nos vamos. Ok, chau. Esto fue Podría Pasar. Fuerte el aplauso para todos. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Chau, chau, chau. Hacemos así, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau.